Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con Eddy. El compositor y acordeonero exaltó la llegada del nuevo presidente de Colombia con unos versos durante un show. ¿Qué dijo? Eso te lo voy a contar en instantes, pero no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. Omar Geles se suma a otros artistas del Vallenato como Poncho Zuleta que acompañaron a Gustavo Petro luego de asumir como el presidente de Colombia en reemplazo del expresidente Iván Duque. Emocionado se vio Omar Geles cantándole un verso a Gustavo Petro tras posesionarse como nuevo presidente de Colombia. El hecho ocurrió en Armero, Tolima, en medio de un concierto. A pesar de que Omar Geles fue respetuoso con su planteamiento, advirtió que en algún momento sintió miedo por el triunfo de Gustavo Petro. Muchos seguidores opinaron en su publicación y le reclamaron por el apoyo al nuevo presidente de Colombia. Que mi Dios mío proteja y bendiga su mandato. Usted es el Nelson Mandela que unirá a los colombianos.